En un trabajo en conjunto de los agentes Ternadrogas del Escuadrón Verde Lima y del personal de inteligencia de la DIRNIC, se logró la captura de un escurridizo sujeto que con el mayor descaro merodeaba las calles de Independencia con un kilo de marihuana en la mano. El objetivo, por supuesto, era comercializar esta ilícita mercancía, pero sus planes se vieron frustrados por esta oportuna acción policial, la que, por supuesto y como de costumbre, uno de nuestros equipos registró en exclusiva. Tenía en su poder una abultada y sospechosa mercadería. Sabía que estaba acorralado, pero igual prefirió negarlo todo. No, no me he encontrado nada, viejo. ¡Ah, no es tuyo! No me he encontrado nada, ¿qué nada es tuyo? ¿Quién ha tirado? No, Dios, acá está mi camiseta y yo estoy yendo para pelotas. ¡Ven Mario! ¡Ven Mario! ¡Ven un ratito! ¡Ven con ch***! ¡Ven! 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 Puso resistencia y hasta se mostraba desafiante, creyendo que así evitaría su detención. Pero poco a poco, la verdad, se fue abriendo paso. Las calles más picantes del Distrito de Independencia estaban siendo recorridas por agentes ternadrogas del Escuadrón Verde Lima, junto con el personal de la División de Inteligencia de la DIRNIC. Cuando de pronto se percataron de la presencia de un sujeto que estaba en el frontis de un lubricentro en actitud sospechosa y con un paquete en sus manos. Estoy a la media cuadrita de la trupa con Aliso. El pata está cruzando la pista ahí, lo tiene la merca en la mano. ¡Auxiliar! 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 ¡Ya, estoy ganando, señor! ¡Derecha, Andito! ¡Derecha, derecha! ¡Auxiliar! 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 ¡No tengo nada, viejo! ¡Auxiliar! 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 ¡Ya, viejo! ¡No tengo nada! ¡Estás loco! ¡Estás loco! ¡Estás loco! ¡Hasta que me firma, ya firmame! ¡Viejo, yo no tengo nada! ¡A mí me está agarrando y yo voy a jugar pelota, viejo! ¡Abre, abre la bolsa! ¡Ahí! ¡Para! ¡Viejo, eso no es mío! ¡No me ha encontrado nada! ¡No, no me ha encontrado nada, viejo! ¡Ah, no es tuyo! ¡No me ha encontrado nada, viejo! ¡No, es tuyo! ¡No, es tuyo! ¡No, viejo! ¡Aca está mi camiseta! ¡Yo estoy yendo con la pelota! ¡Ven, Mario! ¡Ven, un ratito! ¡Cállate! 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 ¡Mario! ¡Ven, Mario! ¡Mario! 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 Denis Gilberto Calderón Martínez, de 33 años, conocido con el alias de Viento, opuso resistencia a la autoridad y empezó a gritar el nombre de una persona en medio de su desesperación por librarse de la intervención policial. ¡Mario! 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 Gilberto Calderón, alias Viento, fue conducido a la sede del ADPINCRIS de Independencia, donde se reconfirmó el contenido del enorme paquete que tenía en su poder. 910 gramos 910 gramos al inicio dijo que desconocía cuál era el contenido de esa gran bolsa en la que había casi un kilo de marihuana pero luego al notar la contundencia de las pruebas en su contra quiso minimizar su papel en este oscuro negocio 1030 gramos la ilícita mercadería del vendedor al comprador, algo que por supuesto también es un delito en todo caso serán las autoridades quienes determinen la sanción penal que le corresponde a este sujeto por formar parte del círculo de la comercialización de droga esta captura es una nueva muestra que el trabajo en equipo puede traer buenos resultados por lo que no podemos dejar de felicitar a las dos unidades que participaron de esta intervención según información policial este sujeto ya había logrado evitar su captura en ocasiones anteriores pero afortunadamente esta vez se le acabó la suerte como siempre ya serán las investigaciones y las autoridades judiciales las que determinen el futuro legal de alias viento con tan solo tres mesecitos era utilizada como la fachada perfecta para delinquir sin levantar sospechas una indefensa criatura que andaba en brazos de una mala mujer que no tiene corazón no hay forma de que puedas decir por necesidad tengas a tu criatura en brazos con la droga si te si no tuviera necesidad usted cree que voy a estar con mi hijito en brazos fueron contratados por un señor Manuel Emilio Farfán del Carpio resultaría ser el padre de la víctima terminó con un disparo en la pierna luego de un presunto ataque por encargo una aparente historia de celos y venganza en medio de unos peligrosos lazos de sangre y yo con el viejo de ahí me voy a encontrar ahora todos los prepagos chévere de claro tienen motivos para estar bien chévere y es que tener megas y minutos en todas tus recargas sin tener que escoger es chévere solo recarga desde 3 soles y dale más minutos y megas a tu celular si quieres informarte más ingresa en claro.com.p este 22 de octubre se realizarán los censos nacionales 2017 tu apoyo es importante brinda todos tus datos porque tú cuentas para el Perú y y y y y y y y